Hablamos del diputado PRDista Héctor Félix, quien está investigado por el Ministerio Público por supuestamente haber tratado de proteger a uno de los involucrados en la operación Falcons. Afirmó que él está dispuesto a despojarse incluso de su inmunidad parlamentaria para ser investigado. Yarilis Calcaño en directo nos cuenta también que el legislador dijo que es amigo del suspendido director de la entidad Comunidad Digna, Juan Maldonado, pero que no tiene vinculación alguna con el narcotráfico. Yarilis. Muchísimas gracias, efectivamente, Pirrín, como también es conocido el diputado por Pedernales, aclaró que la razón por la que trasladaba a Juan Maldonado en su vehículo es porque, dada la amistad que los une, este le pidió recogerlo en un lugar para que le acompañara a realizar algunas gestiones. Negó que con esta acción tratara de impedir su arresto, como afirmó la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, tras indicar que no tenía conocimiento de que este estuviera siendo buscado bajo acusaciones de narcotráfico. Bueno, el traditable lo determinan ellos ahora. Yo andaba con un amigo. En ese momento, un amigo me llamó, que lo pase a recoger por un sitio, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo. Y en ese entonces me dicen para que haga una diligencia con él. Y salgo, me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esas diligencias, como cualquiera otras veces ha pasado, pero diligencia política. El legislador comunicó que el próximo lunes acudirá ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de ser investigado, pues asegura que puede demostrar la procedencia de cada uno de sus bienes. Yo la entrego, no que me la retiren. Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad. Porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad, que continúen la inmunidad. Varios legisladores de distintas bancadas coincidieron en que aún no hay evidencias suficientes como para despojar al congresista de la inmunidad parlamentaria. No, no, para nada. No, para nada. Porque apenas de él lo que se dice era que transportaba a alguien que se supone que está involucrado en algo. Y yo te voy a decir una cosa, yo puedo recoger a cualquier amigo de cualquier esquina y llevarlo. ¿Quién dice que no? Y yo no sé que está involucrado en nada. Solamente sabemos del colega y espero, porque lo conozco, tengo aquí, tiene unos tres periodos, con un comportamiento que hasta ahora para nosotros no ha sido sospechoso, aunque no somos ningún tipo de investigación, pero realmente esperamos que en la próxima hora, pues, informe a los colegas como nosotros, que somos realmente qué pasó y... Yo entiendo que él, el mismo presidente, Luis Rodolfo Abinadel Corona, es un presidente ilegítimo, porque según la ley electoral, si tú usas dinero del narcotráfico para promocionarte y con eso obtienes una candidatura, es ilegal. Entonces debe de... ¿De dinero del narcotráfico? Debe de... ¿Pero de dónde son esas personas que están cayendo? Esas personas, ¿verdad? Uno que cayó primero que está hablando y ya están cayendo los demás por lo que él está hablando. Entonces son gente que estaban alrededor de él, de Luis Rodolfo Abinadel Corona. Según explicó el congresista, el arresto de Maldonado se produjo en la carretera de San Isidro, en medio del operativo que el Ministerio Público realiza, con el apoyo de la DEA. La operación Falcón ha sido catalogada por las propias autoridades como una de las de mayor envergadura en la lucha contra el narcotráfico. Esto da la información desde el Congreso Nacional, así retorno contigo. Muchísimas gracias, Yariles.